Hola, muy buenos días amigos, suscriptores, a toda la gente que nos está viendo el día de hoy, gracias a todos nuevamente. Si es la primera vez que estás en mi canal, suscríbete, activa la campanita y sígueme en todas las redes. Tenemos el canal oficial de No Cede Cell, este es nuestro primer canal, nuestro canal base. Y puedes ir también a suscribirte, recuerda que viene el sorteo de diciembre, 45 mil suscriptores para hacer un sorteo de varios objetos, celulares, gadgets. Y debes estar suscrito al canal de blogs y al canal de No Cede Cell, así como seguirme en todas las redes. Señores, vamos a hablar el día de hoy de una noticia bastante, bastante importante, que creo que es muy importante que le demos difusión. Se trata sobre qué pasa si mi teléfono fue bloqueado. Como todos sabemos, el mes pasado empezó Samsung, se unió a la funa masiva de teléfonos comprados en el mercado no gris, porque no es un mercado ilegal, sino a los teléfonos comprados en el mercado libre. Vamos a llamarlo así, porque realmente, pues sí, es libre comercio. Si tú compras en el libre comercio un dispositivo, bueno, pues marcas como ZTE, Motorola y Samsung estaban empezando a bloquear tus dispositivos. ¿Por qué? Porque esto obviamente les pega en la bolsa y hasta que se escucha el rugido de tripas, pinches hambreadas las marcas. Y sin duda alguna, pues empezaron a hacer bloqueos masivos de estos celulares. Empezaron primero a notificar que iban a bloquear tu celular, pero sí hubo un pronunciamiento por parte de Profeco y el Instituto Federal de Telecomunicaciones donde pararon esto. Sin embargo, quizá pararon la bala cuando ya el daño estaba hecho, porque hubo miles de usuarios que sí vieron afectado su dispositivo. ¿Cómo estas personas vieron afectado su dispositivo? Bueno, se bloqueó definitivamente, te avisaba. Y el problema no es que se bloqueaba de una manera leve, se bloqueaba por completo y no te dejaba acceder ni siquiera a tus datos. Ya no podías hacer un respaldo si fue tu caso. La verdad es que puede llegar a ser bastante tediosa esa situación, pero hay una noticia nueva, señores. Se las voy a leer aquí ahorita para que lo chequemos juntos. Y dice, no hay duda en México, no debe haber celulares bloqueados por Mercado Gris. Profeco y el Instituto Federal de Telecomunicaciones llamaron a fabricantes a detener los bloqueos a celulares comprados a través de vías no oficiales. A través de un comunicado enviado el 19 de octubre, un año después de que ZTE comenzó a hacerlo. Ojo, un año después. ¿Por qué no hicimos ruido hasta ahorita? Porque de ZTE no nos importó demasiado, no hay muchos equipos. Tiene equipos chidos, los Axon y los Nubia ya estuve checando, inclusive algunos gaming. Pero como a México no llegan mucho, entonces como que no hizo tanto ruido esta noticia. Dice, tres meses después de que Motorola hiciera lo propio. Sí, porque Motorola este año se sumó a eso y empezó tres meses después. Motorola tres meses estuvo bloqueando dispositivos. Y una semana después de que Samsung aplicara exactamente la misma medida. Pues sí, esto fue lo que detonó la bomba. El hecho de que Samsung se uniera y Samsung empezara a hacer estos bloqueos fue lo que detonó la bomba. Y hizo que toda la gente, todos los comunicadores, todos los canales de tecnología empezaran a hablar de dicho suceso. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Realmente dice que no bastará con que detenga los bloqueos, sino que en México no debe haber celulares bloqueados. Así es como se checó la noticia en un nuevo comunicado liberado a través de X por parte de la Profeco. Se lee que los usuarios de equipos bloqueados pueden interponer una denuncia. Ojo, esto es lo importante. Si tú fuiste afectado, esta es la parte interesante para ti. Los usuarios pueden interponer una denuncia directamente ante Profeco. Así que es justo suponer que la Procuraduría seguirá su caso e interpelará por los celulares que falten por ser desbloqueados. Si tu celular fue bloqueado, debió de haber sido desbloqueado ya de manera natural, sin que tú tuvieras que hacer nada. Pero si no lo fue, si se están haciendo tontas las marcas y están así como de, ay, pues sí, ya no bloqueo, pero se me olvidó que bloqueé. No, señores, no funciona de esa manera. Van a hacer lo que digan los usuarios, cabrones. Entonces, sencillo, ¿qué hacer si me bloquearon mi teléfono? Los bloqueos interpuestos por algunos fabricantes atentan contra los derechos de los consumidores, asegura Profeco. Quienes tengan un equipo bloqueado deberán enviar un correo electrónico, un correo al correo electrónico. Ahí te lo voy a dejar, denuncias.telecom.profeco.gob.mx En el mensaje debe incluirse el nombre completo del usuario, su teléfono de contacto, fabricante del equipo, modelo del equipo y fecha del bloqueo. Te voy a poner por aquí el banner que está en la página de la noticia. Y, pues sí, después de esta postura que tuvo Profeco y el IFT el pasado 19 de octubre, Motorola y Samsung anunciaron que tendrían los bloqueos en México. ZTE, por su parte, no ha tenido postura oficial sobre qué pasará con sus bloqueos. Ah, qué cabrones. Mira nada más. ZTE. Qué cabrones, cómo es posible que no se pronuncien, o sea, no entiendo, deberían de haberse pronunciado igual. O sea, les vale madre lo que dice la autoridad mexicana, pues ahí lo tienen. Usuarios, los usuarios somos los que tenemos al final que castigar a las marcas. Yo les aseguro que si castigan a las marcas, dejan de comprar, van a castigarlos. Oppo tuvo planes iniciales para bloquear teléfonos, pero luego de la postura aseguró no haber tomado decisión definitiva. A ver, así se le hizo a Oppo y a otras marcas, porque también estaba el rumor de que Xiaomi iba a hacer lo propio, y al final también dijo, no, no, yo no, yo no, ¿cómo creen? Pero, la neta, todos los que nos dedicamos a la tecnología y sabemos de noticias, sabemos que Xiaomi ya lo estaba haciendo. De hecho, aquí dice la noticia, Xiaomi comenzó a enviar notificaciones masivas para comunicar sobre el mercado gris, cosa que me parece bien mamona, porque Xiaomi nació del mercado gris, al menos en México, pero de manera oficial nunca hubo bloqueos de sus teléfonos. Cuando Profeco y la IFT anunciaron que no debería haber más bloqueos en México, llamaron a los fabricantes a implementar mesas de diálogos para identificar medidas, implementar acciones para hacer frente a los retos que plantea el mercado gris. No es mercado gris, nuevamente, es libre mercado, sin embargo, esto sigue siendo preocupante, porque lo que las marcas van a buscar es la manera de sí hacerlo ver ilegal, y definitivamente afectar a las personas que están comprando. Entonces, esto es lo que tú puedes hacer si te bloquearon tu dispositivo. Y busqué esta noticia, ¿por qué? Porque muchos de ustedes me han estado preguntando, oye, a mí me lo bloquearon y no se me ha desbloqueado, ¿qué debo o qué puedo hacer? Bueno, espero esta información te sirva. Yo soy Vic de No Cedes El, para No Cedes El Vlogs, nos vemos en otro video, y muchas gracias a todos por el apoyo. No olviden suscribirse a los canales, porque si ganas un premio del sorteo de Navidad y no estás suscrito a los canales, el que sigue, cuello. Nos vemos muy pronto.